Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Escasez de carne se estaría presentando en el municipio de Arauca como consecuencia de los daños del frigorífico. Expendedores buscan reunirse con el alcalde para encontrar una pronta solución. Los expendedores de carne en el municipio de Arauca se encuentran preocupados por el cierre nuevamente del frigorífico de Arauca porque algunas maquinarias sufrieron algunos daños. Por lo tanto, se intentó hacer un inicio y nuevamente no se cumple con la fecha de realización de la prestación del servicio. Los expendedores de carne en el municipio de Arauca han tocado las puertas de la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal de Arauca. Vamos a estar exponiendo la problemática, ya no se vende carne en los expendedores legales. Realmente un expendedor que tenía unas ventas normales en Arauca las ha visto disminuir un 70%. Cada vez el contrabando gana más espacio. Nosotros no podemos competir con alguien que no tiene instalaciones, no tiene ningún gasto, no tiene ningún control. Para el vocero de los expendedores de carne, la administración del frigorífico ha tenido fallas administrativas. Nos hemos sentado con ellos, hemos planteado soluciones, hemos hecho el proceso de duría. La administración actual de la planta de beneficio no nos ha hecho medidas correctivas, no tenemos soluciones. Ya hemos llegado al punto en que cada vez que se le solicita a la planta que nos dé una solución, se responde de forma no a la debida a sus usuarios, simplemente como patinería. Y eso es lo que no se busca. La gente que paga y busca este servicio busca que el administrador sea un amigo más. Que nos dé soluciones, no que nos plantee más problemas. En el municipio de Arauca inicia la escasez de carne por la falta de sacrificio en el frigorífico. Nosotros como gremio realmente lo poco que pudimos solucionar ya prácticamente está escaseado. Solo tenemos unos puntos en la plaza de mercado y unos por fuera que aún quedan con carne porque la gente no va a comprar. Realmente de lo que más nos afecta es que la gente no asiste porque si dice el expendedor mañana abrimos el matadero, mañana tengo producto y resulta que mañana llegan y no hay producto, esto crea que la gente diga yo no voy a la plaza de mercado, el matadero está cerrado, ¿qué voy a hacer? Entonces eso es lo que la administración no se da cuenta, que cada vez que falla, que cada vez que no nos cumple con lo que ellos deben ser como prestadores de servicio, pues nosotros vemos pérdidas económicas, perdemos el cliente, se está andando más en la crisis. Entonces le solicitamos a la administración que realmente le ponga atención. La salud pública de Arauca no puede ser ni para uno ni para dos, es para todos. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en las horas de la tarde se tenía previsto una reunión entre los expendedores de carne y el alcalde de Arauca.